¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Darksiders 1 War Mastered Edition! Ya saben que este título lo estamos jugando en la plataforma de Steam, o sea, en PC. Y acaba de actualizarse, y déjenme les muestro lo que yo alcancé a apreciar así a primera vista de la actualización. Vean la parte superior izquier... la parte superior derecha de la pantalla, perdón. Y se ve que los botones cambiaron, si se acuerdan los íconos de los botones que tenía antes, eran los de Xbox 360. Y ahora no, ahora tiene los de Xbox One. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito porque eso era una de las cosas que no entendía por qué lo habían mantenido con los botones de Xbox 360! Tal vez un archivo que no cambiaron de la versión anterior, pero bueno. Se agradece que lo hayan actualizado porque sí, de hecho estoy jugando con un control de Xbox One. Así que se agradece que le hayan puesto esos íconos. En este punto nos quedamos en el capítulo anterior. Tenía que subir por estas escaleras tenebrosas. Sonó esa música extraña. ¡Muy extraña esa música! ¡Me da miedo! ¿Quién sabe qué carajos me estaré esperando aquí arriba? Casi estoy seguro de que es la Mami Murciélago. Pero no. Resulta que no es la Mami Murciélago. No, sí, creo que sí. Aquí adelante... ¡Es que vean! ¡Es demasiado...! ¡Ya! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Gracias, eh! ¿Qué? Sabía que algo de eso iban a... No sé, presiento como que los gráficos aumentaron. O tal vez sea mi imaginación. El consejo ha convertido a los jinetes en pulgares asesinos. ¡Ay, mamá Murciélago! Pues que Samael ha comprado tu lealtad. Ah, no. Si estás en venta, jinete, quizá podríamos negociar. No te van a gustar mis términos. ¡Uy! ¡Ya va a empezar el combate! No puedo creer que este capítulo lo vayamos a comenzar peleando contra Tiamat. ¡Tiamat! La mamá Murciélago. La reina Murciélago. Creo que ese era su... No. De hecho, no. Olvídenlo. No, sí. Ahí viene de regreso. Pensé que ya se iba. Pensé que ya se iba, pero no. Ahí viene de regreso. Creo que tengo que darle con esto. Ahm... Creo que la cagué. Creo que la acabo de cagar. Pero a lo mejor sí. A lo mejor sí es así. No. No funcionó. No funcionó. Pensaba yo que iba a funcionar. No funcionó, desgraciadamente. Así que no me queda más que seguir avanzando. Y se lo lanzo. Ahora sí. Ahora sí se lo lancé. Ahora sí se lo lancé. Ah, no puedo. Ya. Morí. Morí. Estoy perdido completamente. ¡Dale, dale! ¡Sí le di! ¡Uy! Le alcancé a dar uno sin querer queriendo. Ah, carajo. Me cayó encima. Bueno. No pasa nada que yo la voy a golpear con mucho placer y gusto. Ah, carajo. Me mandó a volar. Necesito vida urgente. Definitivamente ya me voy a morir. ¿Para qué le hago al Mickey? No, 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 no. ¿Para qué? ¿Para qué le hago al Mickey? Ya. Ya me morí. ¡Ya me morí! ¿Para qué le estoy haciendo al Mickey? No, ya, ya, ya estuvo. Mátame, mona. Porque quiero empezar otra vez desde cero. Es injusto. ¡Ay! Carajo. Bueno. ¡Ay! No me mató. Y aparte de todo, no me mató. Yo creí que ya me habría matado, pero... ¡No fue así! Ahí está. Ya me mató. Ahora sí. Podemos empezar con toda la vida. Ahora sí. Ya sé cómo se mata. Hay que agarrar estas bombitas. Hay que apuntarle a ella directamente. Que destruya eso. Hay que dejarla que lo destruya. No, de hecho, ni siquiera hay necesidad de eso. Simplemente le apunto así. Y se muere. ¡Se muere! ¡Uf! ¡Explotó! ¡Bien! ¡Cáete, cáete, mona! ¡Bien, gracias! Ahora llego yo. Y le doy uno así. ¡Luego uno así! ¡Luego uno así! ¡Luego uno así! ¡Mándale! Ahora quítate. ¡Quítate! ¡Uy! Tengo que cuidarme de esos aletazos que da. Porque también son muy peligrosos, al parecer. Y si le doy desde aquí... No, no le atiné. No le atiné. Creo que ahorita no es buena idea agarrar una bomba, ¿eh? Ahorita lo que debería de hacer más bien es esquivar. Estar atento para esquivar su... No, de hecho, no. Puedo agarrar la bomba. Y ya ven. ¡No! ¡Sí tenía que haber! ¡Oh, carajo! ¡Sí tenía que haberme largado! A ver. ¡Mona! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ahí está! ¡Me quito! ¡Bien! Ahora sí. Agarro la bomba, se la aviento. ¡Oh! ¡Me la esquivó! ¡Me la aplicó la señora! La señora murciélago. Bueno. A ver si esta sí se latino. ¡Ahí vas! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Muere! 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 ¡Uy! ¡Me va a dar! ¡Ah! ¡Ya está! ¿Cuántas le tengo que dar? No sé, pero espero que no demasiadas. ¡Muere! ¡Desgraciada! ¡Anda! ¡Uy! ¡Quítate! 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 Bien. Ya no me alcanzó a dar el aletazo. Necesito equipar esta cosa. ¡Muere! No, 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 no. Creo que sea buena idea darle con eso. Así que ¡Huye! ¡Huye, guerra! ¡Huye! Estoy utilizando demasiado el shuriken. Tal vez debería acercarme. Pero tampoco me quiero morir. Ahí está. Creo que ya. Creo que ya se la cargó. No puedo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! Estuvo muy cerca. ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Bien esquivado todo! ¡Bien esquivado todo eso! Le damos con ese shuriken. ¡Shurikenazo! ¡No! ¡Ah, mona! ¡Quítate! ¿Por qué me pones tu aliento en mi cara? ¿Que no ves que me das asco? ¡Apestas! No sé si lo sepas. Si tus hijos alguna vez te lo hayan dicho. Pero apestas. En serio. De verdad apestas mucho. Otro shurikenazo. Tal vez debería utilizar el fuego. ¿Saben? A ver, voy a tratar de utilizar el fuego directamente. Uy, no, 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 no. Esto va a estar complicado. Aquí está fuego. Y... ¡No! ¡Olvida! ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! Volvemos al plan de darle a ella directamente con el shuriken. Volvemos a este plan. Le doy. Bien. Es que no le apunta el shuriken en realidad. No entiendo qué pasa. Pero a lo mejor le tengo que dar unos buenos espadas. No. A ver, voy a tratar de bloquearla. Voy a tratar de bloquear su... Su ataque. A lo mejor sí puedo. Y yo ando dando vueltas a lo menso mismo. Ahí está. ¿Ven? ¡Oh! Creo que le hago mucho más daño utilizando la espada. Definitivamente le hago mucho más daño utilizando la espada. No sé por qué. ¡Uy! Me bajó demasiada vida con eso. Debo tener más cuidado. ¡Más cuidado! ¡Toma! ¡Oh! Ese puñetazo sí estuvo fuerte. De hecho, creo que fue más fuerte que los demás. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Ah! No puedo creerlo. Que sí me meta sus trancazos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa fue la última. Bueno, igual a lo mejor tuvo su lado bueno ser paciente. Porque si no, probablemente hubiera muerto antes. Le arranco las alas. ¡Le arranqué las alas! ¡Al puro estilo de la guerra! ¡Hazlo! ¡Arráncale el corazón mientras viva! ¡Quiero oírla gritar! ¡Soy uno de los elegidos! ¡Puedo concederte cualquier deseo! ¡Puedes regresar el equilibrio! Todo menos eso va a decir. ¡Órale! ¡Oh, oh, oh, oh! Con razón, Samael quiere esto. Está rebosante de poder. ¿Pero crees que te dejará vivir lo suficiente como para que consigas tu parte del trato? ¡Lo destruí! ¿Por qué lo destruí? ¿Acaso me lo quedé yo mismo? ¡Claro! ¡Me lo quedé yo! Sí, por el... Es que tienes razón. Si yo le hubiese llevado el corazón a Samael, él me habría matado a mí. Así que mejor yo utilizaré este poder para matar a Samael. Samael necesita este objeto de poderosa energía arcana para proporcionarte acceso al trono negro. ¡Ah, no! No me lo quedé. Creí que al momento de que lo rompió yo me lo había quedado. ¡Pero no es así! Definitivamente tengo que llevárselo a Samael. Ok, ¿aquí? ¿Aquí qué, mono? Ya sé que me tengo que parar aquí para teletransportarme. No necesitas decírmelo. Es lógico. Es lógico eso. Samael. ¿Samael? ¿Qué tragedia? Sin tu plumífero, amigo. ¿Cómo saldrás de esta prisión de roca? ¿Plumífero? Encontraré un modo. Lo cierto es que has demostrado. Tener recursos. ¿Tú qué, Bullgrim? ¿Por qué me persigues? No moleste. Quizás te pueda proporcionar un modo más rápido. A ver, escucho. Habla claro, demonio. Agujeros de serpiente. Antiguos caminos que se adentran bajo el cadáver de este mundo muerto. Y más allá, yo los uso para moverme. Y por un módico precio, tú también podrías. ¿Qué quieres, Bullgrim? Una pequeñez, claro. El corazón de la elegida. Sentí su poder en cuanto bajaste de esa torre. No, no, no. Ese lo quiere Samael. Me ofendes, jinete. Yo nunca me interpondría entre tú y tu amigo Samael. No. Solo quiero mirar el corazón. Una miradita y el trato quedará sellado. Ah, ¿sí? Ya, quítaselo. Ya, ese fue el trato. A Samael le agradará. Ajá. Ajá, lo que tú digas. Los agujeros de serpientes son tuyos, jinete. Búscame cuando quieras usarlos. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Bullgrim. Fue el trato más fácil que jamás haya hecho en mi vida. Agujeros de serpientes. Esta antiquísima red de caminos sirve para atravesar el mundo y llegar al más allá. Busca ubicaciones de Bullgrim para acceder a estos senderos. Pulsa triángulo. Pulsa triángulo. Pulsa Y en el círculo de Bullgrim para utilizar la habilidad de agujero de serpiente. Oh, qué chido. Pero si se acuerdan, tengo un montón de dinero. Y aparte tengo cosas que Bullgrim me había pedido. Así que vamos a entregárselas. Necesitas a Bullgrim más que nunca, ¿verdad que sí? Tal vez. A ver, ¿qué vendes? Muéstrame qué es lo que vendes. El viejo Bullgrim tiene algo nuevo para ti. Vender artefactos. Tengo tres artefactos que le puedo vender. ¿Vender? ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Se dieron cuenta de esto? Ya me dio suficiente dinero como para comprar la cegadora. La cegadora es el arma legendaria de mi hermano Muerte. Así que se la voy a comprar. Sí. Sí se la compro. ¿Cómo carambas? No. Ahora el problema es que me quedé sin poder. Me quedé sin poder ya. Listo. Los tratos fueron hechos. Compré dos combos que es este. ¡Ah, caray! Este que es ataque meteórico. Y este que mete un patazo para mandar volando a cualquier enemigo. Y también me di cuenta que me quitaron la otra guadaña que yo tenía. O sea, en su lugar me la cambiaron por la cegadora que es la guadaña de mi hermano Muerte. No sé por qué, pero bueno. Tengo que venir aquí para teletransportarme a algún sitio. ¿Algún sitio? ¿A dónde? Creo que tengo que venir aquí y luego a partir de este punto venir caminando hasta este sitio. No sé. A ver, vamos a hacerlo. ¿Quieres... Sí. Quiero irme por el agujero de la serpiente. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿En dónde carambas estoy? ¿Pero en dónde? ¿Este camino dónde es? No conozco esta ruta. Se ve muy tenebroso esto. No sé a dónde me fui. Pero dudo mucho que Samael esté por este sitio. Me acabo de ir a algún lugar. No, más bien este es el camino de la serpiente, ¿saben? Lo que está ocurriendo aquí es que tengo que seguir este camino que me va a llevar a otro portal y ese portal me va a llevar hacia... ¡Ok! Ya entiendo. Yo pensé que era tan fácil como meterte al agujero y ya. Pero no. Más bien tienes que hacer un cierto caminito. Un cierto caminito. ¿No es aquí? ¿No es aquí a donde tengo que ir? ¿O sí? A ver, déjenme checar. Ya chequé el mapa y al parecer la única forma de llegar hasta donde está Samael es por aquí. Pero el problema es que tengo que atravesar todo el mapa otra vez. Así que yo creo que voy a hacer un corte y nos vemos allá. ¡Listo! Ya llegué al sitio. Estoy seguro de que cruzando este puente es donde me encuentro con Samael. Nada más me da curiosidad en dónde estará Bulgrin porque... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Me dio curiosidad de si por ese sitio había otro agujero de serpiente. ¿Puedo confiar en que sufrió? No lo suficiente. Precioso. El segundo cuartel... ¡Ah, caray! Me lo arrebató. La doliente se mueve por los túneles que hay bajo este lugar. Pero antes hay un obstáculo que debemos eliminar. Ulfain. Ulfain. Uno de los ancianos. Eso no lo mencionaste jamás. Ya estamos cambiando el trato, Samael. ¡Cállate, imbécil! ¡Ah, caray! Ya le metió uno. Actúes con el jinete. Ulfain no es aliado del destructor. Pero no vas a encontrar al adoliente sin enfrentarte al matillo negro. Y creo que para eso necesitarás una fuerza que no posees. ¡Aún! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué demonios estás haciendo, Samael? ¡Ah, lo encarceló! Díselo, vigilante. Dile cómo ahogas el poder del jinete para mantenerlo bajo el control del consejo. ¡Guerra, destruya a este parásito! Tan solo mírame a los ojos y el consejo acabará con ustedes, con los dos. Estoy protegido. ¡A ti no! Eres guerra, jinete del caballo rojo. ¿Sí? No una marioneta a las órdenes de esta patética criatura. ¡Guerra, te haré sufrir! No, no, no me amenaces, ¿eh? Una gran rabia te recorre el cuerpo deseando salir. Debes liberarla o seguirá siendo una marioneta. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ándele! Sí se la partí. Has vuelto a nacer. ¿Sí se la partí o no se la partí? ¿Qué era eso? El jinete está despedazado, pero aún queda mucho poder en él. Por un momento vi a alguien que podría enfrentarse solo al ejército del destructor. Oh, que es mi... Ya me puedo transformar. Encuentra a Ulthein. A Samael está a punto de la... ¡Eh, Samael, llévame contigo! ¡Ay, qué mala onda! No me llevo bueno. Forma del caos. Apela temporalmente a la forma de batalla de guerra para diezmar a tus enemigos. Pulsa LB y RT. Ok, LB y RT. Bien. Para liberar la forma del caos. LB y RT. Para liberar la forma del caos. Ok, yo ya sé cómo se hace. Pero creo que si lo utilizo se me acaba. Así que no pienso utilizarlo ahorita. Porque seguramente es como la transformación de muerte que también se determina. Así que lo voy a guardar para una emergencia. Lo que me acaban de dar es la transformación que vieron en el primer episodio. La forma del caos cuando guerra se transforma en una criatura enorme que despedaza todo lo que se le pone en frente. Ahora, ¿a dónde tengo que ir? Creo que tengo que dar la vuelta por este sitio. Pero como les decía, me da mucha curiosidad de saber dónde se esconde... ¡Ah, caray! ¿Tú qué haces aquí, mono? ¡Muere! ¡Muere! ¿Ahí estás? ¡Ahí estás! Bien. Tengo mucha curiosidad de saber en dónde está el escondite de Bulgrim en esta zona. En todas las zonas hay un escondite de Bulgrim. Pero el de esta parte creo que no lo he encontrado. Y esa es la razón por la cual... No he... No me pude teletransportar a este sitio. Me acabo de acordar de algo. Me acabo de acordar de algo y no me acordaba hasta este sitio. Yo les dije en el capítulo pasado que hubo que utilizar la guadaña. Y ya no me acordaba. Pero a partir de este punto la voy a utilizar. Voy a dejar de utilizar la espada a partir de este punto. Y voy a empezar a utilizar más la guadaña. Vean. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Además quiero averiguar si es más poderosa que la... Que la otra que tenía. Y creo que sí, eh. Creo que sí es más poderosa que la otra. Eso que están viendo que utiliza la espada... No es porque yo la utilice. Es que los agarro con B y... Y pues Guerra saca la espada por sí solo. Guadañazo, guadañazo. Bien. Muerto. Eh... ¿Podría ir por allá? Sí, miren. Aquí está Bulgrim. Se los dije. De este lado está el escondite de Bulgrim. Y lo sé por las cosas esas que están colgando en la parte de arriba. Siempre señalan que Bulgrim está por aquí. Así que voy a encontrar su escondite. Y luego vamos a seguir avanzando en la misión. ¿Para qué quiero encontrar su escondite? Pues para que me habilite el agujero de serpiente. Que abarca toda esta zona. Entre más agujeros de serpiente tenga. Más rápido me voy a desplazar por los diferentes sitios del mapa. ¡Muere! ¡Muere! ¡Y muere! Sí baja mucho más. Baja mucho más que la otra, eh. Me acabo de dar cuenta de eso. Nada más que esto no se rompe. Y creo que si no puedo romper esto. No puedo acceder al escondite de Bulgrim. Y eso es una vil lástima. Así que voy a tener que regresar para allá. De hecho creo que Bulgrim más bien está de este lado. Pensé que era para allá, pero no. Bulgrim está aquí. No me fijé que aquí estaban las medallitas. Bulgrim. ¡Bulgrim! Está en la parte de arriba. Estoy seguro que él está acá en la parte de arriba. Vamos a subir. A subir a la izquierda. Y Bulgrim se encuentra por... ¿De veras no está? Bulgrim ya debería aparecer aquí, pero... No sale por ningún lado. Está muy bien escondido este mono. No está por acá. No está en la... No, sí, aquí está. Miren. ¡Uh! Ya lo encontré. Ubicación de Bulgrim descubierta. Ahora sí, ya que encontré a Bulgrim podemos seguir avanzando. Ahora sí avanzamos por este camino. Que es por donde tenemos que seguir. Voy a tener que apuntarle a esto. Luego a eso. Y... Reventamos. Bien. ¡Camino despejado! Ya me acordé de este sitio. No podía venir precisamente por eso. Porque no tenía el Shuriken para poder avanzar hasta este sitio de aquí. Atentos porque llegamos a un punto en el que cada vez van a aparecer enemigos más y más poderosos. Aquí pareciera como que puedo brincar de aquel lado, pero no sé utilizando qué habilidad. Yo creo que voy a necesitar una habilidad para poder pasar de aquel lado, pero ahorita por lo pronto no me queda más que... ¡Uy! 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 ¡Les dije! Enemigos poderosos. ¡Oh! ¡Que la guadaña, Epsilon! ¡Ah, carambas! ¡Ah, carambas! ¡Ah, carambas! ¡Ah, carambas! ¡Ah, carambas! ¡Se muere! ¡Se muere! Bien. Bien, bien. Señores, no me estorben, por favor. No me estorben, por favor. Que esta es una batalla entre el gordito y yo. Bien. Bien. ¡Ah! ¡Carajo! ¡Carajo, carajo, 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 carajo! ¡Mátalo ya! Es difícil utilizar la guadaña porque es demasiado lenta, ¿eh? Sí, es difícil utilizar... ¡Ah, que la fregada! Bueno, muerto este mono. ¡Muerto! ¡Uy! Algo iba a hacer. Algo iba a hacer esa cosa. Ya va a explotar, ya va a explotar, ya va a explotar. ¡Ya va a explotar! ¡Quítate, quítate! ¡Uy! ¡Se me alcanzó a dar! ¡No puede ser! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate! ¡Me voy a reventar! ¡Ah, que la fregada! Bueno, ¡ya! ¡Basta contigo, ¿no? Ya estuvo bueno de que estés haciendo tus tonterías. ¡Mueran ustedes dos! Y también el que está atrás se lo cargó. Debí haber utilizado eso desde el principio, porque... Por andar jugueteando, me la están partiendo. Y yo necesito vida ya en este punto. No creí que fuera a ocupar la vida tan pronto, pero bueno. ¡Ni modo! ¡Ni modo! A veces así sucede. ¿Se dieron cuenta que ese gordito era más poderoso que el otro? El otro era de color rojo, era de fuego. Y este es de electricidad, es de color azul. No sé por qué la electricidad lo hace más poderoso, pero es más poderoso. Ahora sí, abranme la puerta. Ya me deshice de todos. Avanzamos, avanzamos. Epsilon, ¿cuándo vas a utilizar la forma del caos? No sé. Cuando se necesite realmente. Por ejemplo, si el gordito hubiera estado a punto de matarme realmente, créanme que lo habría utilizado. Y me acabo de dar cuenta que voy por el camino equivocado. Voy por el camino equivocado, creo. No sé. Creo que no. Creo que sí voy bien. Tengo que dar la vuelta por todo este sitio. No. Me regresé. ¡Ay! Es que me regresé, perdón. Avanzamos por acá. Y aquí nos encontramos con... Esto debería de girar, ¿no? Si no gira, ¿cómo pretenden que siga avanzando? Debe haber una especie de interruptor por aquí. Y si no lo hay, lo que voy a tener que hacer es colgarme a lo mejor. No, nada de eso. Lo que yo veo es que sale aire de la parte de abajo. Eso tal vez me ayude a volar. No. No me ayuda a volar. Ni lo intentes porque no te sirve para volar. Veamos, veamos. Aquí es donde está el artefacto. De este lado hay una especie de ventanita. Y de este lado hay un pasillo muy misterioso. Creo que es por aquí por donde tengo que pasar. El único problema es que probablemente me voy a morir. Probablemente me muero. Probablemente... No. No probablemente. Definitivamente me muero. Pero eso no quiere decir que no sea por ahí, ¿eh? Casi estoy seguro de que si es por ahí nada más. Lo que tengo que hacer es volar y volar y volar y volar. No, no llego. No hay forma de llegar a ese sitio. Ya me tiré dos veces y no funcionó. Así que voy a seguir avanzando por este sitio. Uy, guardando la partida. Ok, por un momento se la guió y me asusté. Me asusté. Matamos a todos estos. Híjole, me voy a quedar con la espinita de que no agarré esa cosa de allá. Yo la quería agarrar porque ya vi que sí me da mucho dinero Bullgrim por esas cosas. Así que... No estaría de más buscar la forma de entrar ahí. Pero también posiblemente la forma de entrar... No la tengo ahorita. Necesito conseguir otra cosa antes de poder entrar a ese sitio. No sé. No sé. Pueden ser varias cosas. Pero como ya no me quiero entretener demasiado en eso. Lo que voy a hacer ahorita es seguir avanzando por acá. Y siguen apareciendo estas cosas. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Cuánto llevamos de gameplay? Ni siquiera sé. No sé cuánto llevamos de... ¡Ay, carambas! ¡Uy, uy, uy! ¡Nanita, nanita, nanita! ¡Nanita, nanita! Bueno, matamos a este mono. Y a este... ¡Anda! ¡Anda, gordis! ¡Ándale, gordis! ¡Ándale! ¡Uy! Me va a lanzar sus rayos. ¡Me va a lanzar sus méndigos rayos! ¡Y me mató! ¿Pero por qué me mata con esos rayos? ¿Cómo los esquivo? ¿Cómo esquivo esos rayos? Tengo que averiguarlo inmediatamente porque si no me va a seguir matando el gordito. Y eso no lo puedo permitir. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No puedo permitir que el gordo me siga matando. Así que vamos a obtener ira. Vamos a sacar más ira. Bien. ¡Jole! No voy a conseguir suficiente. No voy a conseguir... Mira. Mira. Ok. Creo que es así. Así es como se... ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¿Saben qué? Creo que con él sí voy a necesitar a fuerzas la espada. No, no es cierto. No es cierto. Estoy mintiendo. No es necesario. Pero sí es complicado pelear con él en esta parte y más apuntándole. Porque no se deja. No se deja. La cámara se mueve muy loca cuando estás apuntando así. Así que voy a tener más cuidado que antes. Mucho más cuidado de lo que he tenido hasta ahorita. ¡Pégame, gordo! Ya no te tengo miedo. ¡Uy! Ahora sí, lárgate. Ahora sí, lárgate. Ah, ok. Este no explota como el otro. ¿El otro explotaba? Ya ni me acuerdo. Estoy diciendo que explota y a lo mejor ni explota. Voy a agarrar este cofre con almas gratis. ¿Cuántas tengo? Ya tengo más de mil. Me alcanza para comprar combos para la guadaña, que es lo que necesito ahorita mismo. Más combos para la guadaña. ¡Bulgrim! Por favor, dime que estás aquí. Por favorcito, Bulgrim. ¡Uy! Ahí viene un gordo por allá. Y si me aviento por aquí seguramente me muero. No creo, ¿eh? No creo que me muera si me aviento por aquí, pero bueno. Voy a seguir avanzando yo para pelear contra el gordito este. Vamos a deshacernos de estos primero. Antes de todo. Antes de todo. Hay que deshacernos de la escoria. Voy a agarrarlos para que me den ira. Porque la ira sí la necesito ahorita para meter un tránsito. ¡Un trancazo de emergencia! ¡Oh! No, no, no. No empieces con tus cosas, ¿eh? ¡Ay! Sigue sacado. ¿Por qué? ¿Por qué me dejé de cubrir? ¿Qué estás haciendo, guerra? ¿Por qué te dejas de cubrir, baboso? Vean, me cubro y de pronto se avienta y se deja de cubrir. Eso, ¿ves? ¿Qué te costaba hacer eso, eh? ¿Qué te costaba hacer eso? ¡Tú sigue le dando de guadañazos! ¡No te rindas nunca! ¡Nunca te rindas! ¡Anda! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Eso! ¡Tú sígueme pegando, gordis! Agarramos un poquito de vida. No fue mucha, pero alcancé a recuperar un poquito de lo que me quitaron. Ah, es que si me cubro y muevo la flecha hacia algún lugar, se avienta. Mmm, ok. Ok, ok, ok. Yo pensé que si estaba cubierto ya no se movía el mono, pero al parecer sí, se sigue moviendo. ¿Bullgrim? ¿Bullgrim? ¿Estás por aquí? ¿Bullgrim? ¿Bullgrim debería estar por algún sitio de aquí? Déjenme checar el mapa. Tengo que seguir avanzando aquí a la izquierda, o sea, por acá. Tengo que seguir avanzando por este sitio. Debería explorar la zona. Y más que nada por eso, por encontrar los agujeros de Bullgrim. Pero ni modo. Si no se puede, pues no se puede y ya. Uy, ese mono es diferente a los demás. Significa que es un poquito más complicado de derrotar. Es el momento perfecto para probar el poder de mi guadaña. ¡No! ¿Cuál complicado este mono? Está bien papita. ¡Está bien papita! Se muere. Cree que sería más complicado, pero al parecer no. Cuervito, adiós. Polvo, adiós. Ya me reventé a los dos cuervos para que me den vida. Llegan más tipos. Escuché algo peligroso detrás de mí. ¡Uy! ¿De dónde cayó este mono? A este no lo alcancé a ver cuánto cayó. Bueno, no pasa nada. ¿Muerto? ¡Muerto! ¿No me van a dejar avanzar? ¿En serio? Si no me dejan avanzar monos se van a morir, por favor. Se los pido de la manera más atenta que me dejen avanzar. Y tú cuervo muérete. Y tú también cuervo muérete. Anda. ¡Retaquenme la vida! Sí, definitivamente es por aquí por donde debo avanzar. Quiero buscar a ver si hay medallitas de Bulgrim. Sí. Las medallitas de Bulgrim están de aquel lado. Eso significa que él está por aquel sitio. Pero también aquí está un gigante de piedra que tengo que activar. Así que... Bueno, seguiremos avanzando por este sitio. Vamos a llegar aquí. Y yo creo que aquí vamos a despedir el capítulo de hoy. Y me voy a ir a buscar la ubicación de Bulgrim. Y ya lo continuaremos en este sitio. En el capítulo que viene. Vamos a abrirle con la trompeta. ¡Despiértate, gigantote! ¡Anda! ¡Ándale! ¡Ándale, grandote! ¡Ándale! Soy amigo. Perdóname, amigo. Ah, soy amigo. Si estuviera en mis manos, te dejaría pasar. ¿Y por qué no me dejas, mono? Haz por mí lo que has hecho por mis hermanos. Y no te entorpeceré más. Oh, él también tiene una maldición. Debe haber otra manera. Debe romperse la maldición. Entonces podrás pasar. ¡Órale! Este también tiene una maldición. Entonces voy a tener que ir a diferentes columnas. Para quitarle la maldición al pobrecito mono. Ok. Ok. Bueno. Pues hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido. Y muchas gracias a todos los que apoyan la serie de Darksiders. Que es una de mis preferidas actualmente. De hecho, creo que todas las series que hay ahorita. Me gustan muchísimo. Estamos en una época de juegos que me gustan. Así que muchas gracias a todos los que apoyan. Dejando su like aquí en la parte de abajo. Para todos ustedes, un grande abrazo. Y muchas gracias. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Woo! ¡Si puedo saltar estando en el agua! ¡Woo! 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 ¿Bullgrim? ¿Dónde está Bullgrim? Por aquí vi los... Las cositas. Creo que está justo... Por este sitio. Está en este tipo cuarto habitación. Un cofre. Pero oye. Este va a ser para mí. Y brincando esta ventana seguramente estará Bullgrim. En el siguiente piso tal vez. Tal vez en el siguiente.